Amigos, yo soy Shaola Ponce y bienvenidos a un nuevo videoblog. Oigan, pues les cuento que vengo llegando a Televisa porque vengo a una lectura de un nuevo capítulo de, como les he dicho... Música 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 Todo el tiempo Oigan, pues seguimos grabando Y vean, ya no les enseñé con quién estoy El capítulo Estoy con estas dos guapísimas Ya estamos cansadas Bueno, ¿están cansadas de saber? No, están cansadas Yo estoy No, yo estoy muertísima Pero bueno, pues a veces estábamos haciendo unas escenas Medio Y ya se besaron Y yo Oigan, pues les cuento que ahorita Va a tocar una escena donde Voy a estar en esa tienda Oigan, yo terminé mis escenas Tiene que llevar un buen Y ahí tengo protección No se los puede grabar porque se me vea como la gente necesaria Aquí adicto, por lo menos de que estoy en propia Sí, pero quedó bien padre Amigos, buenos días Ay, no, estoy mega cansada Estoy muertísima Son las 7 de la mañana No, no, sí, sí, son las 7 de la mañana Ayer terminamos como las 11 Y esperen, ya llegó el elevador Y ahorita, ahorita les iba a contar Ahorita les escucho bien de todo lo de ayer Porque ahorita me entraba maquillaje y pelado Para ya nos han llevado de hoy Estoy súper muerta Pero ahorita les llamo cuando ya esté maquillaje y pelado Oigan, ya me terminaron Y ahora sí ya vamos para irnos a la ocasión Oigan, ya andamos en el dicho grabando Ahorita están ensayando en escena Vean, ahorita les enseño Vean, aquí están ensayando la escena Que justamente yo también voy en esta escena Pero suponen que yo ya salí Y vean, pues aquí andamos grabando Y ahorita voy a grabarles un poquito Con estos 3 personajes nuevos que están en el dicho Para que los conozcan un poquito más y así Y pues nada, ahorita les enseño más Amigos, pues ahorita ya por fin estoy con Pepe Después de que no nos veíamos desde hace siglos O sea, a ver, ella tenía un chorro que no nos veíamos Te extrañaba muchísimo Yo más De verdad, ella tenía un chorro que no nos veíamos Pero... Bueno, yo sí te vi porque te vi en una película Cuando eras una bebé Ay, sí Me acabo de decir que... Oigan, pues estoy con Omar que también es uno de los nuevos personajes aquí De como dice el dicho Para que esté de más lejos Este, a ver, te quiero hacer unas cuantas preguntas Dime qué quieres ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? A ver, dime qué sitios de este nuevo personaje ¿Cómo crees que le vaya a dar cuenta? ¿Al mío? Al tío Ah, yo creo que bien, Pedro va a estar ayudando a la gente Como en este caso contigo Que no me hiciste mucho caso Pero me ayudaste, me ayudó Claro que te ayudé Te ayudé lo más que se pudo Pero siempre he tratado de dar consejos Consejos o buenas palabras O acompañamiento O ser una oreja para alguien que quiera escuchar Consejos legales también, apoyo legal también Aunque ya no voy a estar de abogado Pues fue abogado, entonces sabe todo lo de la parte de los abogados Entonces por eso, por eso sí ¿Y cómo estás? ¿Estás emocionado por esta nueva temporada? Estoy muy emocionado por esta nueva temporada que estamos aquí Temporada número 12 Se dice muy fácil 12 ¿Hace cuántos años tienes ahorita? Yo tengo 16 Imagínate Ella cuando empezamos con el dicho Se empezó el dicho hace 12 Tenía 4 años Y ya estaban aquí en el dicho Y ahora, véanla Aquí está en el dicho Imagínense Así es Impresionante Ay, pues qué feliz Yo ya tuve escenas con él Y de verdad, qué increíble Su personaje es algo hermoso De verdad, yo lo amé Bien bonito Pórtense mal Pásenla bien Saludos a toda la bandera Tremenda actricita Muy buena Muy buena La edad no importa para ser un buen actor Dando acá con que volteo la de acá O la de acá Me vuelvo loco Yo no voy a hacer así Les volteé de cabeza a todos Oigan, ahora vean con quién estoy Que igual ya tenía un buen de tiempo sin ver Desde esta historia me suena Desde esta historia me suena Oigan, pero qué cambio tan drástico O sea, ella siempre estuvo en redes Y siempre me la encontraba ahí Que grabando una cosa Y que grabando otra Y ahora ya es parte del dicho Eso está, wow Neta impresionante ¿Cómo te ves eso? Qué emoción, chau Estoy súper contenta Estoy súper feliz Me encantaba también llevar las redes Porque tenía con ustedes Hacíamos un chorro de cosas Sí, bien trocas, bien divertidas Mil TikToks Pero esto es otra cosa Es como ahora enfocarme en mi etapa actoral Que también ya tenía un poco ahí abandonada Entonces esto es increíble Te juro que fue como un cambio que vino a mi vida Así en algún momento más posible Lo que yo necesitaba Wow, y estuvo increíble Y de tu personaje, ¿cómo lo sientes? A ver, ¿qué esperas de él? Cuéntame Ay, me encanta Nuri es súper linda Nuri es como muy empática Le encanta siempre como poner primero a las personas Antes que ella Obvio, obvio Como todos en el dicho Exacto Le encanta dar consejos Pero se fija mucho en la mujer O sea, como que defiende mucho a las mujeres Qué bueno Y qué bueno que el dicho tenga un personaje así No se había visto algo así De verdad, qué padre Exacto Como que ella es pro del empoderamiento femenino Además de, obvio Las tendencias de maquillaje Sí, de todo De todo De todas las perfilitas Sí, obvio Es de la filipina Ay, Dios No, de verdad que soy fan de su personaje Increíble Qué bueno Qué bueno encontrarnos otra vez Y quizás de esta manera Así conviviendo en escenas O sea, Shao, eres lo máximo Y tú eres la caba más grande Es de ello Sí Te vas de maño Pero ya estás aquí Ya Ya casi Pero bueno Qué bueno encontrarte aquí De verdad, qué felicidad ya verte así, tío Ay, la que lo sé Aquí están Aquí están Oigan, ahora sí ya Sin interrupciones Ya ahora sí podemos hablar con Pepe Ay, sí Que ya tenía un buen sin verlo Y que ahora que regresas a verlo Ya es parte oficialmente del dicho Qué emoción ¿Cómo ves, Shao? ¿Cómo ves? Oye, que tú tenías mucho tiempo sin verme Pero yo no Porque yo estaba viendo una película Y ahí salió Sí, cuando eras más pequeña Pero sí regreso Y que Pepe ya oficialmente en el dicho ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que ahora te va a dar los cafés? Sí, ya O sea, de verdad yo quedé impresionada Pero ¿cómo te sientes tú? O sea, cuéntame Me siento súper contento Siento que es una gran posibilidad Siento que Ay, es que yo amo este trabajo De verdad Yo estoy teniendo la cara Amo este trabajo De verdad muchísimo Y bueno, ya tenía mucho rato aquí Te conté que hacíamos muchas cosas en redes Y ahora pasamos las redes a la televisión ¿Cómo ves? Guau, qué impresionante Y de tu personaje O sea, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo te cayó? Bueno, mi personaje se llama como yo, Pepe Lo valería eso también Y bueno, yo lo quiero mucho Porque además me está metiendo como muchos gags Como chistosones Yo metí esta cosa de que siempre estuviera comiendo Entonces Sí, cosas divertidas, ¿no? Siento que es muy divertido Ay, qué bueno Pues no, a mí me fascina verte aquí en el dicho Como siempre con toda la actitud Y con todo así Hacia arriba la felicidad Exactamente Como siempre Y nos aventamos unas escenas Esta vida Mi respeto Ay, muchas gracias Mis respetos Pues ya las vean en el capítulo Quedaron bien bonitas Exactamente Gracias Entonces ahora sí puedo hablar Rapidísimamente con ustedes Les voy a contar rápido Todo en resumen El primer día estuvo bien pesado Porque eran las escenas de toda mi casa Era esa locación No me acuerdo cuál otra Y la casa de Macarena Del personaje de Macarena Entonces eran un chorro Un chorro de escenas Terminamos hasta las once y media de la noche Estuvo bien pesado Fue el día como más fuerte El día de ayer Te grabamos las escenas en el dicho Y ese día estuvo relax No estuvo tan pesado Este que igual ya les grabé todo eso Y ya hoy es el último día de grabación Estamos en la locación De la escuela Y del salón De donde hacemos Street dance Ya les dejé la escena Más fuerte de todo el capítulo Donde es la pelea Grabaron el detrás de cámaras Pero estuvo bien fuerte O sea Me dan cuenta Que vosotros lo vieron Bueno Seguramente les dije en el video En la pelea Pues como No sé La emoción De la escena Literalmente Yo tengo de que Estos tres dedos hinchados Se ven Estuvo hinchadísimos Tengo todas las rodillas raspadas Y el lácteo Que él hace de Macarena Que es Mitch Tiene todo el pelo aquí Una cosa espantosa Llena de la sangre falsa Que es como miel Está súper pegajosa Tiene aquí una cosa De verdad espantosa Pero quedó increíble la escena Súper padre Estuvo súper O sea vean Ya estoy cansada Estoy toda de Macarena Porque lloré en toda la escena Pero quedó bien padre Y pues ya les dejé también Detrás de cámaras Y pues nada Debería grabarles también De lo que se haga hoy Pero les juro Les prometo que Ay me han traído Así que de verdad Ni un descansito Apenas ahorita Que están moviendo cámaras Otro set Es que yo Ahorita les puedo grabar esto Pero hoy ando ahí Corriendo todo el tiempo Se los juro O sea me ha costado muy Que me logren grabar Las escenas de así Entonces perdóname la vida Pero les estoy grabando Lo más posible Oigan vean Esta es la escuela Donde estamos grabando Por acá está el set De donde es Para que tomo Mis clases de baile Y aquí andamos Oigan pues les presento A mi papá De este capítulo Que vean Vean lo guapo por favor Arreglado y todo Me parezco a mi hija A poco no Sí eh Ni como decir que no La verdad es que sí Oigan pero ya nos ha tocado Muchísimas veces Bueno no muchísimas Pero ya nos ha tocado Algunas veces Ser papá e hija ¿No? Sí de hecho Debo confesar que esta es la tercera vez Que nos toca en este lapso De vida De vida De vida este Nos ha tocado ser padre e hija ¿No? Sí ¿Y cómo me ves de loca? Es un gran personaje Creo que las tres veces Que nos ha tocado compartir Creo que este es el personaje Más interesante Sí está súper loco Pero qué padre que nos haya tocado Juntos La verdad es que Tenemos unas escenas bien padres Ahí peleando padre e hija Pero está muy padre Y tu personaje también ¿Cómo lo ves? Cuéntame Ah pues mira Es que es muy difícil Hablar de estas situaciones Porque lo complicado es que hoy en día De repente se separan los papás Y por sus broncas personales No atienden a sus hijos Lo cual está terrible Horrible Justamente es lo que pasa en este capítulo Que ya lo verán ahí Cuando ya vean el capítulo completo Pero qué bueno que nos haya tocado juntos Nos quedaron escenas bien padres Pues nada Eso es todo Nos vemos Salvador Ibarra sus órdenes Síganme en mis redes sociales Arroba S.I.A. Chava Ahí estamos Besos Bye Oigan pues ya terminé Ya hice mi última escena Que era en psiquiatra Estuvo bien bonita Bien emotiva Este fue el ovni Para la escena Muy cómodo Y también me pusieron ojeras Y así porque supone que ya estoy Como medio cucu Es que sale en el video Perdóname Pero Ay no saben lo cansada que estoy De verdad estoy agotada Pero Todo sea porque haya quedado Padrísimo el capítulo Espero que No sé si para cuando salga este video Ya habrá salido el capítulo Pero si sí Espero que les haya gustado muchísimo De verdad Entregué mi corazón Y mi alma Quedó bien padre ese boño Todos le echamos muchísimas ganas Quedaron escenas padrísimas Súper intensas Súper emotivas Entonces espero les haya gustado muchísimo El capítulo Que también les haya gustado mucho Este videoblog Y pues nada Ahora sí ya me paso a retirar A mi casa Entonces Espero que les haya gustado mucho Este video Los amo con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo videoblog No Ya se me olvidó como decirlo Nos vemos en la próxima locura Los amo Y nos vemos en el próximo videoblog Y nos vemos en el próximo videoblog